12.36 minutos. Tenemos una actual temperatura de 21 grados y una humedad del 50%. Jorge, querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Danilo? ¿Todo bien? Mirá que ya estuvimos hablando esta mañana con la producción, todo. Ya dije, bueno, yo cuando me tomo vacaciones en enero, venís vos. Ah, la mierda que... Ya me dijeron, ¿eh? No sé, la productora me dijo, bueno, listo, viene Jorge. Sí, y bueno, vamos a tener que sentarnos a conversar. Si no, lo hacemos mañana de lunes, mañana de martes, mañana de sábado, o sea, no toda la semana. ¿Vos sabés una cosa? Que yo el otro día hablaba en mi familia, yo esto, la radio, para mí es una pasión, ¿entendés? Es como me gusta la política, como me gusta el fútbol, esto es una pasión. A mí me decís, mañana vamos a hacer un programa de televisión, y te digo, Danilo, no. Pero me decís, vamos a hacer un programa de radio, y yo capaz que en la radio hablo 10 días sin parar. No, y aparte lo notamos, porque yo digo, bueno, ya Jorge, ya no es solamente la cobertura de las elecciones, ni la conducción de la mañana de sábado, sino ya te tenemos acá esto. Además de lo que pasa, que esto es como la práctica de cualquier deporte. Vos una vez que entrás a entrenar, después te vas a resultar más fácil. Y cuando estás dos o tres años parado, y volvés a un micrófono, te cuesta. Pero después cuando uno está habituado, y volvés a tener continuidad, lógicamente que se te hace mucho más fácil, y la idea siempre de hacer cosas bien. Y todavía nos quedan 12 días de campaña. Nos quedan 12 días. Por eso están con nosotros, que le agradecemos por haber venido, a Juan Domingo Peteco Morales, el candidato a concejal de Un País, acompañado nada más ni nada menos que por el doctor Lisandro Bonelli, que es el primer candidato a diputado del espacio, que lidera Margarita Stolbizer y Sergio Massa. A los dos, buen día. Gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andas, Peteco? Bien, Danilo, buen día a vos y buen día a la audiencia. ¿Estás jodido? ¿Qué pasa? No, un poco resfriado, el cambio de tiempo. Los nervios no, no te cuida el Bauti. Me ha pasado el refrio él mismo, así que bueno. Bauti, ¿cómo andas? ¿Bien? Danilo vos jodido, bien. Vení, saluda que Escolio no te va a echar, vení. No pasa nada, saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día para vos y para todos los bienes. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un joven presente. Son las piernas de uno, ¿no? Anda muy bien. Yo competé con mucho en lo que voy a hablar, porque después le decís, ¿cómo le meten garrote, garrote, garrote? No, pero déjame a mí preguntarte, ¿cómo vas viviendo estos últimos días de campaña? Tranquilo, Danilo. Como lo hemos hablado un día sentado en el local, que estuvimos charlando enfrente, que estuvimos charlando un rato, tranquilo. Porque hemos realizado un buen trabajo, me han acompañado los legisladores provinciales también, y siempre me han dado una mano en el asesoramiento a nivel Consejo Liberante. Y tranquilo, porque hay un trabajo previo de estos tres años y medio, casi cuatro, de concejal, donde he acompañado cosas buenas para Varadero. Yo he tenido algunos cruces con el Frente para la Victoria, vos sabés bien, con el tema que en una oportunidad acompañé hoy al gobierno actual, en varias oportunidades, me jugué para que Varadero le vaya bien, y le he planteado, pero cuando vos le entrás a favor está todo bien, cuando vos le criticás, como el otro día vine en el programa que Jorge me invitó en esta radio a la mañana, le plantee algunas cosas que a algunos funcionarios no funcionan bien, sé lo que pasa en el hospital, sé lo que pasa en algunas áreas, voy a reclamar, voy a acompañar al vecino. Bueno, entonces yo exigí que al vecino se lo atienda como corresponde, porque cuando yo voté las tasas y cuando voté el presupuesto, es para que las cosas se hagan bien. Y cuando vuelve a plantear eso a Cambiemos, Peteco es bueno, pero cuando critica ya no es el bueno, entonces les molesta. Si les molesta, ya es un problema de ellos, Danilo, pero yo políticamente siempre marco donde hay falla. Hoy en la mañana concurrí al hospital donde hay una persona en terapia que se le escapó a un familiar un escopetazo, donde tiene un problema la chica en el brazo, donde le pedí al director del hospital, aunque no le guste, con la familia al lado, yo le planteo como concejal que le solucionen el problema y que se los traslada a un lugar de alta complejidad. Entonces, esas cosas a Davio no le gustan. Entonces, si no le gustan, no me interesa a mí, hasta el 10 de diciembre que yo sea concejal y si vuelvo a ser concejal lo voy a seguir haciendo porque lo he hecho cuando estaba, no, sí, cuando estaba el otro director del hospital. Mi trabajo es de acompañar al vecino que le solucionen el problema y si no, buscar la forma de solucionarlo. Ese fue mi trabajo durante estos cuatro años. La lectura debería ser inversa, ¿no? Que la gente no debería ir a buscar un concejal para que le solucionen un problema de salud. Ya ese es un problema interno que lo tienen que conducir ellos dentro del hospital y ahí falla siempre. Aunque las cosas, como Jorge me decía a veces en la campaña anterior, no criticaste, no, porque veníamos construyendo un diálogo, veníamos dialogando, se venía creciendo, pero cuando no te reconocen y te hacen de lado, digo, hasta acá llegamos, yo lo que siento lo voy a decir y lo que está mal lo voy a decir y lo que está bien lo voy a decir, pero hay cosas que están mal y hay que mejorar. No solamente en esa área, como critiqué el turismo, también he tenido crítica del director de turismo, donde me ha parado y me ha dicho, estoy enojado con vos, y se puede enojar porque competé con Morales, se puede enojar, Jorge, porque yo veo la realidad donde hay un turismo que no funciona. El otro día le pegaste a todos, Dizandro, vos no tuviste, vos no sabés lo que fue esto. ¿Cómo tuvo la...? ¿Qué dijo la gente? Yo te digo, yo preguntale acá hasta Lourdes que no me va a dejar mentir, ¿qué te dije Lourdes después que terminé la entrevista copeteco? Lo de garrote que era... No, que había sido la mejor entrevista política que había hecho a lo largo de los últimos tiempos, más que nada en este proceso político. Lissandro, ¿cómo estás? Bien, Lissandro Bonelli, primer candidato a diputado provincial por la segunda sesión electoral. ¿Bien? Bien, muy bien. Contento de estar acá en Varadero, ¿no? Varadero es casi mi segunda casa, porque acá, que cerquita tengo un campo chiquito, cría de cerdo, chiquito, ya hace muchos años, hace más de 10 años, así que diría que es mi segunda casa, mi primera casa de San Nicolás, donde soy burlundo, así que vengo mucho, tengo muchos amigos, y bueno, y ahora acompañando a mi amigo Peteco, a todo su equipo, a Bauti, que la verdad que Bauti yo lo conocí en el último tiempo, un pibe fantástico, un gran militante, con una gran proyección, así que muy contento de estar acá. Qué justo me das pie, porque ustedes que traccionan sobre las pymes, vos sos uno que la estás viviendo adentro como un criadero. ¿Cómo están? Lo decían el otro día con un colega de ustedes, me preguntaba, yo tengo una mirada absolutamente crítica, yo, claramente, esto no termina bien, digo, de hecho, ayer en una declaración, el ex ministro de Economía, Domingo Caballo, termina de confirmar que esto no termina bien, fue muy claro, dijo, esto es el mismo modelo que yo apliqué. El viernes tuvimos una charla con Julio Bárbaro y le pregunté cómo veía este gobierno, nos dijo, mirá, esta es la misma receta de Martínez Dios, de Caballo, y este es el mismo cambio. Es así. El mismo modelo económico de Martínez Dios y el mismo modelo económico de los 90. ¿Cómo lo financiás? ¿Cómo es la única forma de financiarlo? En los 70 se hizo con deuda, fue la crisis de la deuda del 82, 83, pum, implosionamos. En los 90, la primera etapa de los 90, la financiamos con la venta de las empresas del Estado, con la joya de la abuela, se acabaron las empresas, empezamos a financiarlo con el endeudamiento, 2001 el mundo no miró, dijo, ustedes no pueden pagar la deuda, nos dejó de prestar, nos caímos. Y ahora vamos camino a eso, en un año y medio del gobierno del presidente Macri, la deuda pública aumentó un 20%, y todos dólares, quedamos sujetos a cualquier vaivén internacional. Y nosotros lo vimos acá, vos me preguntabas, yo tengo que ser productor de cerdo, aumentó el 400% la importación de cerdo afuera, estamos metiendo cerdo a cualquier lugar del mundo, disparate total, hemos visto lo que pasó con Atanor, con la planta esta que despidió gente, la productora de derivados de maíz. Y esto se va a ir acentuando, uno apuesta a un modelo donde conviene más comprar afuera que comprar adentro, donde es más barato producir afuera que producir adentro, donde conviene más timbear la plata que ponerla en la producción o tener futuro. Y ese es el modelo económico que estamos teniendo hoy. O sea que tu lectura es que el costo lo pagan los que menos tienen. Absolutamente, absolutamente, lo veo hoy, la Argentina debe tener 42, 44 millones de habitantes, 10 millones de tipos, le va bien, más de 30 millones quedaron afuera. Le fue bien a la cerealera, le fue bien al grupo concentrado, le está yendo muy bien a los bancos, a algún sector de las mineras y pará de contar, después al laburante detectives, al laburante del calzado, a mí mismo, productor de cerdo. A vos en tu calidad de productor, y nombraste algunos temas puntuales con relación a la industria, y el libre mercado que propone el gobierno, ¿no termina siendo que los grandes se terminen comiendo a los chicos? Absolutamente. Cuando uno desregula la economía, cuando uno apunta al libre mercado, termina ganando el poderoso en términos económicos. Eso está demostrado hace años en la economía mundial. O sea, quieren aplicar recetas viejas a problemas viejos que han dado resultados malos. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo que es un ejemplo muy chiquitito, que es el tema de los cables de televisión del interior, donde cada pueblito había un canal y ahora desaparecieron todos. La lógica del... Tenemos el ejemplo acá, el cable 6. Que eso, si querés lo hablamos con todo gusto, de la fusión que está autorizando el presidente Macri en estos días, pero más allá de eso, es libre comercio para nosotros y proteccionismo para afuera. Nos sentamos con Trump a dialogar, nos abre el mercado para meter cuatro limones y nosotros le abrimos nuestro mercado para que meta lo que quiera, entre otras cosas, cerdo. Está bien, Lisandro, pero el gobierno dice, según las estadísticas de un INDEC que antes no era creíble y que ahora por lo menos se ha tomado un poco de confianza. Son las cosas buenas que hay que reconocer que hizo el gobierno. Pero según el INDEC ha crecido el aumento del empleo. Es un rebote, no. No, es una cuenta mal hecha. Ellos dicen, creció el empleo. Cuando uno mira qué empleo creció, en modo tributista. En modo tributista porque se cayeron de relación de dependencia, o sea, fueron despedidos y se van a monotributo para no perder la obra social. Y el sector público. El sector privado de crecimiento genuino, en relación de dependencia, de asalariado, no creció. Y creció el Estado. Sí, creció el empleo público en los últimos dos años. Por eso digo, es una noticia falsa que viene. Pero aparte, vuelvo al principio. Cuando comida es más producida afuera, acá adentro. Cuando es más barato producida afuera que producida adentro, estás en un problema. Eso significa que lo que se produce acá, que genera empleo acá, se empieza a producir afuera. Ahora, ¿qué le pasa a la gente? Y después, mira, hay tres o cuatro datos económicos que el déficit comercial es el más alto de la historia. Lo que nosotros le compramos al mundo y lo que el mundo nos vende a nosotros. El déficit fiscal sigue siendo el más alto de la historia. Lo heredaron y no lo corrigieron, sigue exactamente igual. Seis o siete puntos del PBI. Tenés caída de poder adquisitivo. La inflación sigue siendo dos dígitos altísima. Exactamente igual a cómo la heredaron. Porque yo escuchaba a la gobernadora que decía, está bajando la inflación. Está bajando la inflación a donde la llevaron ellos cuando asumieron. La recibieron en 20 puntos anuales, la llevaron a 46, hoy están en 22 anuales. No hay ningún dato macroeconómico de la Argentina que le dé a favor. Algo de decir, bueno, más o menos, estabilizar una variable, sí. Está ahí de obra pública. ¿Cómo se está haciendo eso? Con un nivel de endeudamiento fenomenal. Que no en el inmediato plazo. En el inmediato plazo termina mal. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que pensar a la hora de votar a 22. Que lo queremos en Cana al Pata Medina, lo queremos en Cana. Que yo personalmente lo quiero en Cana de Vido, lo quiero en Cana. Que yo personalmente lo quiero en Cana a Vudú, lo quiero en Cana. Y eso está bien. Tenemos que mirar un poquito más allá. O sea, no estas cosas puntuales que el gobierno no vende. Tenemos que mirar qué modelo de país queremos. Si queremos trabajo para los argentinos o no queremos trabajo para los argentinos. Con Penteco lo vivimos todos los días. La gente no tiene laburo. Lo veo acá en Paradero, lo veo en San Nicolás, lo veo en Rojas, lo veo en Pergamino. No tiene laburo. Y el que tiene laburo le cuesta llegar a fin de mes. Y estas son las cosas que tenemos que plantear a partir del 22 de octubre. Ahora, Lisandro, ¿por qué si la mayoría del país está mal no le pueden ganar al oficialismo? Porque ganó la estrategia del gobierno. Si algo tiene el gobierno que hay que reconocerse la capacidad para ganar elecciones. Y la estrategia de polarizar ganó. O sea, fue mayor el odio a Cristina que la simpatía o el afecto por Sergio Massa. Digo, el oficialismo sacó 35 puntos. Yo estoy seguro que esos 35, 15 puntos votaron en contra de él, en contra de que vuelve al cuco. De cara al 22, esto hay que decirlo al vecino. El cuco no vuelve, Cristina ya está, ya es parte del pasado. Puede llegar a ser senadora, pero no tiene ninguna expectativa electoral para el 2019. Nosotros no tenemos que votar en contra de él. Tenemos que votar a favor de defender la URG argentina, de defender las PYM, de ponerle límites a los aumentos indiscriminados en las tarifas o en las tasas municipales como hace la intendenta acá. Eso es lo que tenemos que votar en el 22. Y después también dejar en claro que la intendenta va a continuar, que la gobernadora va a continuar, el presidente va a continuar, en una elección de medio término. Estamos hablando con Lisandro Boneri, candidato en primer lugar por un país. Yo me quedaba pensando que lo que decía Lisandro recién, Peteco, y trayéndolo a nivel local, digo, ¿qué discusión va a tener que tener el peronismo de cara al 2019? Sí, vamos a tener que dialogar y vamos a tener que primero terminar la elección, pero también decirle al vecino antes que termine la elección del 22 que le van a aumentar la luz, que le van a aumentar el gas, que le van a aumentar el agua, y a nivel local, por más que se estén haciendo obras, le van a aumentar los impuestos. Y nosotros los vamos a tener que ponerle el freno, los concejales que estemos ahí, y decirle cuánto es la inflación. Es tanto, bueno, pero no como quieren plantear ahora de aumentar un 80%. Entonces, hay cosas que hay que planteárselo al vecino, el vecino tiene que saber qué concejal se le va a plantar al gobierno de Cambiemos a nivel local. Porque las obras se hacen, pero no le dicen que después de las elecciones van a aumentar las tasas a fin de año. Entonces, eso es lo que hay que plantear políticamente. Y que se elije concejales, la intendenta va a gobernar hasta el 2019. Que si yo sigo estando en la banca, lo que esté bien para el pueblo, lo voy a acompañar. Pero el tema de las tasas me le voy a plantar diciéndole, esta es la inflación que ustedes dan a nivel nacional, esta es la inflación a nivel provincial, y esto queremos de aumento. No como ellos plantean un 80% para seguir tomando gente en la municipalidad. Entonces, ese va a ser el planteo de este concejal y de nuestro bloque. Vos sabés bien que Guillermo sigue dos años más y nosotros vamos a plantear. Entonces, lo que hay que decirle al vecino que no lo vote hoy por hoy al candidato de Cambiemos decir que siga ganando, que meta 5 o 6 concejales. Porque si no gobiernan, libremente van a hacer lo que quieran. Y van a ir con el aumento de las tasas. Y al vecino le va a doler cuando le aumenten las tasas. Lisandro, te hago una pregunta porque esto engloba una política un poco más a nivel nacional y provincial. Sectores de la izquierda y del frente a la victoria han catalogado a un país o al masismo como que son oposición para las elecciones. Como que después hacen la plancha y terminan apoyando al oficialismo como pasó con... Hoy, Peteco lo reconocía con el apoyo en algunas ordenadas o algunas leyes en general. ¿Hoy ha cambiado? ¿Está maduro el masismo? ¿Está más rígido en cuanto a su posicionamiento? No, a ver, es que ha cambiado para mal ha sido el gobierno. Entonces, nosotros hemos seguido siempre teniendo la misma mirada. Pero acompañaron en su momento con algunos... En muchas cuestiones hemos acompañado al gobierno nacional. ¿Cómo no vamos a acompañar una ley de reparación histórica a los jubilados? Que no terminó saliendo como se planteó. Pero digo, en su origen, en su objetivo inicial era fantástica. Mejorar el ingreso de jubilado. ¿Cómo no vamos a acompañar eso? ¿Cómo no vamos a acompañar la iniciativa de recomponer las relaciones con el mundo? Está claro. El pago a los jubilados de los fondos buitres, lamentablemente había que hacerlo. A nadie le gusta esos fondos buitres, pero había que hacerlo, había que recomponer las relaciones. Y fue una ley que nosotros le modificamos un 90%. Y volviendo para atrás, habría que volver a hacer. Ahora digo, en términos electorales, ¿no nos ha favorecido? No, no, no ha favorecido. Pero bueno, también eso, y creo que la historia se lo va a reconocer. Sergio Massa... Disculpame, ¿por qué no nos favoreció? ¿Porque la gente hizo una lectura distinta o porque cierto sector desde la oposición como son ustedes han traccionado para tratar de quitarle espacio político a ustedes? Quizás esta idea de haber quedado en el medio o habernos quedado en el medio no nos ha favorecido. Pero digo, creo que si algo ha tenido Sergio Massa es la grandeza, ha pensado en grande, en un proyecto de país, ha dejado de lado las mezquindades y ha puesto sobre la mesa los intereses de la Argentina por encima de un interés electoral o por encima de ganar una elección. ¿Qué es la mezquindad y las cosas que yo principalmente le critico al gobierno? El gobierno, para ganar una elección, dejó de lado un proyecto de país y priorizó la grieta, priorizó polarizar por encima de pensar en la Argentina a mediano y largo plazo. Esa es la mayor crítica que yo le hago al gobierno, cuando tenía todo sobre la mesa para unir a los argentinos. Y estas son consecuencias que después, son heridas que después cuesta curarlas. Bueno, pero vos destacabas recién que fue su estrategia electoral y que hasta ahora le ha funcionado. Absolutamente, por eso digo, priorizaron ganar una elección por encima de construir un país. Ahora, me quedé pensando cuando hablabas de la grieta, ¿no? Que existe, existe. Que se ha ido profundizando, no hay ninguna duda. Pero a mí lo que, vuelvo a reiterar, y lo he dicho por encima, me lo voy a decir en estos micrófonos, me preocupa la estigmatización de la gente, ¿no? Cuando se dice ese negro de, cuando se habla de ese culano de tal y se lo señala con el dedo. Eso me parece que es una grieta mucho más profunda que la política, Lisandro, o no. Porque pasa por una cuestión de apuntar con el dedo en un país que nos jactamos de vivir en democracia. Históricamente, cuando un gobierno no ha tenido la capacidad de resolver los problemas de la gente, empezó a buscar culpables. Y empezó a buscar culpables señalando con el dedo. La culpa la tienen los inmigrantes. La culpa la tienen los bolivianos. La culpa la tienen el negro de... La culpa la tienen los vagos que no laburan. Los mapuches. Los mapuches. Pero siempre ha pasado y hagamos un poquito de historia, de la historia reciente de los últimos 40 o 50 años en Argentina. Cuando un gobierno no tenía capacidad para resolver los problemas estructurales del país ha empezado a buscar culpables. Y este gobierno en parte está haciendo eso. Hace seis meses discutíamos la inmigración. Está bien, hay que rever la política inmigratoria. Yo no digo que hay que reverla. Ahora, el problema de la Argentina no son los inmigrantes, claramente. Somos un país inmigrante. Somos inmigrantes. Y también, esta ciudad tiene la primera colonia agrícola del país. son los pobres. Son las consecuencias de los pobres. Son las consecuencias de una mala clase de dirigentes, una mala clase de dirigentes, políticos, empresariales, sindicales, que hicieron que en la Argentina haya hoy un 30% de pobres. ¿Vos crees que pasa lo mismo en verdadero? Sí, pasa lo mismo. Pasa lo mismo por la gran cantidad de gente hoy desocupada y hoy la gente, por ejemplo, yo estaba en la municipalidad hoy a la mañana donde hay 20, 30 vecinos reclamando y donde no tienen la grandeza, la responsabilidad política cuando vos sos intendente de atenderlo como corresponde al vecino por más que sea morocho, como dicen ellos, le apuntan porque son gente que dicen que han cometido un delito y yo pienso que la gente que tiene la necesidad de urgencia le pasó a Carossi en Tres Manzanas en el barrio Igualdad cuando la actual intendenta fue a festejar con la torta y fuimos todos los concejales vos fuiste como ustedes fueron como prensa seguramente entonces hoy tienen que tener la grandeza de resolverle el problema al vecino y hay muchos vecinos que tienen problemas de vivienda pero nosotros del consejo les he planteado en varias oportunidades de comprar tierra tienen que planificar baladero hacia donde va porque ellos saben todo pero no sabían que tienen 500, 600 personas carenciadas desde acción social con un trabajo social que necesitan vivienda y necesitan tierra entonces cuando vos sos intendente tenés que saber esas cosas y hoy hay 25 familias que hace dos meses vienen luchando por ese tema cuando lo puede resolver la intendente haga una apropiación y resolverle el problema porque quiere construir una escuela y quiere construir una plaza pero primero al vecino le tenemos que dar un techo para que pueda educar sus hijos y es el planteo político que le vengo haciendo lo he hablado personalmente con ella y está emperrada en decir que no busquémosle la solución le he planteado otros lugares disculpame eso no se tracciona también políticamente porque siempre parecen estos problemas en épocas de elecciones no porque esto viene ya viene con tiempo cuando vos sos intendente tenés que tener un trabajo social hecho y mandar un informe este tema viene de antes la gente está cansada de ir a golpear puertas y no le solucionan los problemas no se soluciona el problema con una bolsa de masita de granny o con una chapa o con un tirante cuando vienen las elecciones se soluciona de fondo donde hay que ver si esa gente carenciada que cobra un plan que cobra el plan de gobierno y que tiene todos los meses una entrada la posibilidad esa gente que se construya una pieza cocina y baño de material y no dar más chapa y dar más cosas cuando vienen las elecciones entonces es una máquina de dar chapa de dar tirante pero políticamente hoy no hay trabajo social en Varadero y la directora de acción social no existe entonces la intendenta tiene que saber esas cosas y sabe bien que lo hablamos mano a mano con la intendenta hasta en mi casa en el mismo municipio cuando estamos hablando con ella lo hemos charlado hasta hace un mes hemos hablado hoy ha cortado la relación porque Peteco Morales le dice algunas cosas que le molesta o ella no acepta entonces cuando está todo bien está todo bien cuando lo precisan a Peteco Peteco acompañó las obras Peteco acompañó el aumento de tasa y me hago responsable pero de ahora en más vamos a hablar de otra forma porque hay muchos vecinos que están con problemas hoy por más que vos hace años que tenés un problema que pagás alquiler ¿por qué no está la posibilidad de comprar 10 hectáreas que Valadero tenga ya que el gobierno nacional tiene tantos recursos que la intendenta planifique yo le tiro la idea públicamente que quede grabado yo no tengo armado el proyecto pero le planteo políticamente que arme un proyecto que lo lleve para comprar tierra y que el gobierno nacional y el gobierno provincial le dé la plata para planificar Valadero a dónde crecemos y que tengamos tierra para solucionar a los problemas y a los vecinos no solamente con 60 casas porque Pedro Caroz y Aldo Caroz hicieron 400 casas vos lo sabés bien Jorge que vos tuviste en su momento entonces hoy hay un gran problema de vivienda y cuando vos sos gobierno hace 2 años tenías que saber que ibas a tener problemas y estos problemas hay que solucionarlos entonces les molesta a la concejal Tineo les molesta a los concejales cuando Peteco Morales se les planta y les dije con la gente pobre no yo voy a estar del lado de la gente como también estoy del lado tuyo como estoy del lado de mi hijo que también necesita la posibilidad de comprar un terreno que hoy no tiene la posibilidad porque la plata no le alcanza entonces el Estado tiene que ver cuál era la posibilidad de tener un crecimiento y planificar un vanadero distinto entonces eso que quede grabado que le tire una idea que la Intendenta compre tierras que busquemos la forma y que no hagamos 60 casas que haga como está haciendo San Nicolás que van a hacer 250 viviendas hablan de 500 hablan en San Pedro a hacer vivienda también Salazar entonces que no solamente la vivienda tenemos un problema con la clase baja aquel que le dicen el morochito para no decirle negro esa persona la tenemos que solucionar hoy sigue igual el tiro federal abajo el cementerio hoy sigue el distinto lugar en los barrios los ranchos de Chapa recorrer Jorge de año las campanillas tenemos y hay mucha gente que creció pero no hay una política social de acción social por eso yo la critico pero si la voy a aprobar algún día que venga para comprar tierra como concejal o lo que sea voy a apoyar pero quiero que se le solucione el problema hay 25 familias hoy que está siendo judicializada la causa que cometieron un delito en cual la necesidad lo lleva a eso y está prohibido la intendenta legalmente lo sabe que hay una ley provincial porque ella fue diputada y Leo Santiago que va en la lista conmigo que es el marido lo sabe muy bien que hay una ley provincial en cual no se puede entonces tenemos que buscar que solucione y si no no pasa por la solución darle un pack de ladrillos y una chapa y que se vayan al fondo de la casa del padre como se lo están planteando ahora entonces hay un montón de problemas no se soluciona con una bolsa de mercadería la política social se soluciona de fondo con otro trabajo eso es lo que yo veo y yo tengo la práctica de la calle yo nunca fui gobierno pero tengo otra visión de la política y se encierran porque ellos no necesitan pero hay mucha gente que también quiere tener la posibilidad que tiene un sueldo y paga alquiler y no puede pagar malos alquileres entonces clarito lo dije el otro día con Jorge es un pensamiento donde tiene que planificar baladero con un crecimiento y comprar tierra yo se lo dije a la intendente a comprar tierra mano a mano lo he hablado con ella donde hay busca la forma que banco te da la plata si ellos hoy tienen el gobierno nacional y provincial tienen toda la posibilidad solamente 60 casas en un barrio donde no tenemos el crecimiento que tiene que tener el barrio Tobar y adelante se van a hacer 60 casas no van a solucionar la problemática que tenemos de vivienda porque hay otra clase de gente que no va a llegar a cumplir los requisitos que le piden para una vivienda entonces hay que trabajar socialmente de otro lado y no existe el director de acción social el otro día lo reconocía yo me he enfrentado con Leticia Urié que era una muestra en lo social yo se lo dije el otro día políticamente aunque tenga diferencia con Leticia y con Norma Carbone pero yo enfrenté directora de acción social políticamente que saben lo que hacían y trabajaban socialmente no es porque alabar a Leticia ni a hemos tenido enfrentamiento durísimo político vos lo sabés bien también se lo plantea Carosi este tema de las tierras entonces tenemos el aeroclub son municipales las tierras estamos planteando de hacer escuelas yo estoy de acuerdo que hay que hacer escuelas estoy de acuerdo que hay que hacer plaza pero hoy tiene una urgencia que tiene que ver dónde lo va a solucionar porque para eso su estado para eso su gobierno y yo soy una parte del estado y nosotros los concejales cuando fue el barrio Igualdad en su momento echaban la culpa a mí y era la necesidad de la gente y Carosi terminó cediendo y Carosi era durísimo y terminó entendiendo que tenía que ceder y el Consejo Liberante se hizo una nota al Consejo Agrario Nacional y se iba a tramitar el pase al municipio esas tres etarias cuatro que todavía no pasaron y quedó esa manzana dando vuelta y hoy siguen judicializando la causa para que venga gendarmería y no sé lo que quieren para que desaparezca un vecino entonces esas son las cosas que están mal pero también tenemos la otra parte de la gente que realmente también necesita que se tiene que anotar y la posibilidad de tener una vivienda o tener un terreno para poderla comprar porque muchos trabajan y muchos pueden pagar una cuota gracias a los dos por haber venido Petico gracias a los dos por haber venido Juan Domingo Petico Morales y Lisandro Bonelli Jorge gracias te espero bueno yo pensé que me iba a invitar a comer son las 1 de la tarde no quédese que se hacía como un siloestre nos encontramos un abrazo chau contacto directo